¿Qué significa llevar el cabello de esta manera? Básicamente es decirle a la gente con la que trabajo que afro también vendemos, no como alguna vez alguien me dijo por ahí, no, es que así con el cabello no vendes, hace muchos años, hace 5 años, con el cabello corto o con tu cabello no vendes o alízatelo más o ponte extensiones o cosas así que a veces realmente no es que te ayuden mucho. Pero esto es parte del empoderamiento que he tomado y que he decidido explorar y hacer mío. Entonces eso básicamente significa para mí tener mi cabello adoro. ¡Gracias! ¡Gracias!